En las delicias de Maite, cocinamos rollo de pizza con jamón y queso. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Desenrollamos nuestra masa de pizza y con un rulo de cocina vamos estirando como vais viendo ahora mismo en el vídeo. Ponemos cucharadas del tomate frito y con la misma cuchara vamos a extenderlo por toda la masa de pizza. Tenemos que cubrir toda la masa con nuestro tomate frito. Encima colocamos nuestras lonchas de jamón cocido. Yo lo he hecho de jamón cocido y queso, pero vosotros podéis ponerle los ingredientes que más os gusten. Esto lo dejo siempre a vuestra elección. Ahora le toca el turno a nuestro queso rallado. Ponemos queso. A mí, personalmente, me gusta con bastante queso. ¿Y a vosotros? Si tenéis invitados podéis hacerlo de varios sabores. Ya verás que bien quedáis. Espolvoreamos con nuestro orégano. Y ahora solo queda enrollar. Poco a poco, como vais viendo, vais enrollando nuestra pizza. Una vez que tengamos enrollada nuestra pizza, vamos a cortarla de unos 2 centímetros aproximadamente. Como estáis viendo ahora mismo. Ponemos en una bandeja de horno, donde hemos puesto papel de horno. Y la metemos en el horno a temperatura de 200 grados aproximadamente, hasta que se dore. Y aquí tenéis ya terminado. Mirad qué cosa más rica. Podéis acompañarla también de una rica ensalada. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita, para no perderte ninguna de mis recetas.